Prezi, su completo, el generoso regalo recibió Gabriel Boric en Santa Juana. Gabriel Boric visitó la zona de Santa Juana, una de las comunas más afectadas por los incendios forestales y su presencia no pasó desapercibida. Menos para un vecino que no se aguantó y se acercó al mandatario para dejarle un regalo. La generosa alma que se acercó fue Diego Cáceres, un hombre que junto a su esposa decidieron llegar a la zona en la que iba a estar el jefe de estado. Esto de la mano del emprendimiento que tiene ambos de Fodotrugue llamado Galaya, con el fin de alimentar de forma gratuita a las personas que están ayudando en la zona afectada. Hay que recordar que el mandatario llegó a la comuna afectada para dialogar con la alcaldesa, Ana Albornoz, además del gobernador regional, Rodrigo Díaz, con el fin de abordar la situación actual de emergencia, según pudo rescatar la cuarta. Asimismo, después de visitar un albergue y hablar con los medios de comunicación que llegaron al lugar, el presidente Gabriel Boric intercambió palabras con los vecinos de Santa Juana antes de abordar el vehículo presidencial y retirarse de la zona que estaba visitando. Ahí fue cuando antes de irse, el mandatario recibió un especial regalo por parte de la persona mencionada anteriormente. Diego Cáceres se acercó lo más que pudo al jefe de estado y le regaló un completo. Que después de mucho esfuerzo pudo llegar a la mano de Gabriel Boric, quien lo recibió con una sonrisa de oreja a oreja. Prezi, su completo, expresó el hombre quien después se sinceró sobre cómo fue aquel momento. Me abrazó y me dijo que buena, muchas gracias, justo no había almorzado, así que me lo voy a ir comiendo en el camino. Relató el dueño del Foto Trugalaya, según indicó el medio antes mencionado. Elpenquista, arroba elpenquista 22, februari 9, 2023.